¿Qué hay detrás de la industria que produce carne de cerdo en la península de Yucatán? ¿Y por qué está devastando el planeta? Tal vez nunca te lo hayas preguntado. Es por eso que Greenpeace realiza una investigación y te traemos 5 puntos importantes para conocer cómo desde la cuarentena incluso tus hábitos alimenticios pueden cambiar el medio ambiente. ¿Sabías que se necesitan miles de litros de agua para producir tan solo un kilo de carne? Así es, para producir un kilo de carne de vaca se requieren más de 15 mil litros de agua. Para producir un kilo de carne de cerdo, cerca de 6 mil. Y para producir un kilo de carne de pollo, más de 4 mil litros de agua. Hagamos las cuentas. ¿Cuántos kilos de carne consume tu familia en la semana? Multiplícalo por todas las familias cerca del país. Esto nos dice que el gasto de agua que utilizamos para producir la carne que comemos es realmente exorbitante. Además de esto, las granjas porcícolas arrojan aguaconeses fecales al suelo de la selva, filtrándose en los cenotes y en los pozos de agua cercanos. El consumo excesivo de carne afecta directamente a la pérdida de biodiversidad. La selva maya en la península de Yucatán es el hogar y refugio de gran cantidad de especies, algunas en peligro de extinción como el mono araña y el jaguar. Ambos se ven amenazados por la creciente desaparición de su hábitat y en parte debido al crecimiento de la industria ganadera. En nuestro reporte, Greenpeace encontró 43 granjas localizadas en la península de Yucatán que se encuentran en cuatro áreas naturales protegidas. Y una más en un sitio Ramsar. ¿Cómo podemos conservar las especies importantes para la conservación de la biodiversidad si no se respetan las zonas de protección? Aunque no lo creas, el crecimiento de la ganadería industrial está relacionado con la violación de los derechos humanos. ¿Pero cómo? Las granjas porcícolas requieren 136 hectáreas. Esto es como si en medio de la selva existieran 21.5 estadios aztecas. Y esto es mucho. Esto se debe a que la industria generalmente desplaza comunidades indígenas que habitan en el territorio. Muchas veces no se les consulta y esto vulnera sus derechos y también perjudica la salud de todas aquellas personas que viven cerca de la zona. La producción de carne también está vinculada al aumento de gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué? En el caso de los cerdos, ellos no absorben la totalidad de los nutrientes que consumen y excretan diversos compuestos químicos como el nitrógeno, que contaminan el suelo y el agua. Estas heces fecales producen óxido nitroso, lo cual está vinculado directamente con los efectos de gas invernadero y el cambio climático. En la producción industrial, el volumen de los desechos es gigantesco, por lo que es imposible que el suelo y el agua no se contaminen en el mismo proceso. Lo mismo ocurre con la producción de res. Tan solo, las emisiones producidas en 2018 por las granjas de la península de Yucatán produjeron el equivalente a las emisiones de CO2 de más de 3 millones de vehículos circulando en México durante un año. Esto es demasiado, ¿no creen? Con tu firma, podemos exigir una recuperación verde y justa para México. ¿Y esto qué implica? Significaría que los modelos de producción que existen en las granjas porcícolas en la península de Yucatán tendrían que desaparecer. Para así, darle paso a la producción ecológica que es mucho más sustentable y de paso, apoyar a productores locales y al comercio justo. Si quieres más información, visita nuestro reporte completo en el sitio web y recuerda, reduce tu consumo de carne.